El Tribunal Tercero de Sentencia continuó el proceso judicial en contra del secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, acusado de calumnia y difamación por la diputada Ana Vilma de Escobar. En la audiencia, el juez planteó a las partes la posibilidad de abrir un proceso de conciliación, sin embargo, ninguna de ellas aceptó la iniciativa, por lo que se procedió a la exposición de las pruebas de ambos abogados. Pero en este caso no es un conflicto entre políticos, en este caso es un conflicto entre un funcionario que pide rendición de cuentas a otro funcionario que tuvo una responsabilidad administrativa en el manejo de recursos públicos. Lo que quiero es que no se me siga dañando mi honor, y ahorita mi honor se me ha dañado, se me ha cuestionado mi credibilidad, se me ha acusado de malversación de fondos, sin tener pruebas. El secretario reitera que Escobar debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre la administración de los fondos del FESEPE. La diputada argumenta que la Corte de Cuentas ya realizó una auditoría sin detectar anomalías y que la Fiscalía General de la República no tiene una investigación en su contra. Rodríguez y su abogada defensora denunciaron ante la Fiscalía General de la República al juez Antonio Flores por el delito de prevaricato, por considerar que se han cometido arbitrariedades que favorecen a la diputada. Es lo que estoy pidiendo desde el primer momento, es decir, yo no estoy interesado ni en disculpas, ni en aplausos, ni en personales, sino simplemente en una rendición de cuentas del caso FESEPE a la ciudadanía, que es quien lo merece. 38 millones y medio del dinero de los contribuyentes a empresas privadas que ya tienen mucha plata. Eso quizás es necesario para generar empleo, pero debe ser muy transparente el proceso. Sin embargo, el juez determinó aplazar la audiencia y reprogramarla luego que la Cámara Tercera de lo Penal resuelva la recusación presentada por la parte defensora. El secretario de Transparencia vincula a Ana Vilma de Escobar por haber malversado más de 38 millones de dólares en un fideicomiso que nació para crear empleos con una base de 500 mil. Para Informa TVX, Carlos Mendoza.